No tenía para andar de la tienda, dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses de hacienda No tenía para andar de la tienda, dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses de hacienda Venía para atrás de la tienda Todo lo que ese mundo te ya no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Venía para atrás de la tienda Todo lo que ese mundo te ya no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Mora no descarga, no necesitará y no pagaré Dirán deja que mate, mejor contrólate porque cogeré O no tracharás y la verdad no sé lo que daré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré Me tenía para atrás de la tienda Todo lo que ese mundo te ya no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Me tenía para atrás de la tienda Todo lo que ese mundo te ya no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda La 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 La